Hey, hey, uh, Black, Black, Black Llega el Black y pone la canción, uh, uh, uh Esos perros no ponen presión, na, na, na Puta, tú no llamas mi atención, uh, uh, uh Deja ya de marcarme al funk, funk, funk Eres un estilo, medio diferente Ponganale grito, es todo un referente No soy más empleado, quiero ser el gerente Llegar más arriba, lo que piensa mi gente Si nos frenamos Ya llegamos haciendo todo lo que suena crazy Haciendo magia pura como la de Leo Messi Yo no soy Spiderman, pero sí soy amazing Sé que mi talento no impresiona Te volverás adicto como a la droga Diego Maradona Te sentirás la reina como si fueras Madonna Y te voy a encantar tanto como el McDonald's Pero llega el Black y pone la canción, uh, uh, uh Esos perros no ponen presión, na, na, na Puta, tú no llamas mi atención, uh, uh, uh Deja ya de marcarme al funk, 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 funk O no llegan los gramos, tampoco los grammy No tengo los plays, tampoco las mami No llego a Miami, ni hablar del Ferrari Salgo con mis panas pa' todas las parties Quemando la mar y no firmo las panties Solo se las bajo, pero nada es gratis Tranquilo maniga que volvió el tsunami El rey de la zona con todo su party Es que ya no puedo ni siquiera pisar freno Mira como viene el negro ya sacando su veneno Que me dicen putas, yo soy un todoterreno Que no come de lo mío, pero como entretengo Dicen que me ganan, pero yo los porto al medio Pero se los juro que ellos no tienen criterio Yo voy por lo mío para levantar mi imperio Mientras a los jeres yo le estoy pintando el dedo Eh, eh, las clavo acá, como Lebron Un velocista, un Saimol La sorpresa de esta generación Y te juro negro que seré la sensación Eh, 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 eh Sé que quizás no soy campeón Sé que quizás yo soy un peor Que me faltan seguidores, un millón Pero yo soy Simba, el próximo rey león Llega el black y pone la canción Ah, ah, ah Esos perros no ponen presión Nah, nah, nah Puta, tú no llamas mi atención Ah, ah, ah Deja ya de marcarme al funk Fun, fun, fun Llega el black y pone la canción Ah, ah, ah Esos perros no ponen presión Nah, nah, nah Puta, tú no llamas mi atención Ah, ah, ah Deja ya de marcarme al funk Fun, fun, fun Fun, fun, fun Gracias.